miren mi gente miren esto dios mío la canoa de plátano maduro rellena de con beef se la dan comer a con arrocito en la ollita llegamos 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 mi gente me encuentro nada más y nada menos que en antojitos navideños y por qué le llaman antojitos navideños por casquitos del año en navidad miren el arbolito de navidad haya puesto no sé si lo puedan ver por la luz a ver déjame caminar para allá en el arbolito aquí puesto el arbolito de navidad todo el año literal aquí no sacan el arbolito y el arbolito está ahí siempre puesto las decoraciones la banderita todo los pueblos hay bien chévere hay algo la boca manali también está por ahí también tienen esos dos pero yo lo que vine a probar aquí en antojitos navideños es supuestamente una verdad está el número para que los llamen una canoa rellena de convivio que saben lo que es la canoa de plátano la que el plátano maduro frito relleno de carne molida y todo eso pues esa canoa aquí la tienen rellena de convivio yo dije diantra yo tengo que ir para allá para probar esa canoa porque no me puede ir de florida sin probar esa canoa rellena de convivio así que estoy aquí en antojitos navideños para probar esa canoa rellena de convivio vamos allá no voy a mi gente vamos a probar eso de aquí estamos miren mi gente miren esto dios mío la canoa de plátano maduro rellena de convivio se la dan comer a con arrocito y mira en la ollita pero con ensaladita con maíz pero miren esto mi gente miren qué cosa más brutal qué cosa más rica con su besito bien hecha citas y papá vamos probar esto a mi gente mi gente ya esto está aquí en la mesa miren esto 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 miren que tiene el sitio abierto está botando humo todavía esto está botando humo mi gente dios mío que cosa más rica vamos a probarla miren esto aquí literalmente huele a la gloria vigente ustedes deberían estar aquí para que estuvieran probando esta canoa rellena de combi huele brutal ahora vamos a probarla a ver cómo sabe tan buena como huele así que vamos a ver el plátano no solamente está doradito está caramelizado como me encanta miren esto aquí miren en este colorcito esta textura caramelizado demasiado de rico vamos a probar el ajo vamos a probar el ajo a ver cómo sabe a ver si sabe bueno el ajocito vamos a ver no hay nada que buscar con el ajo está demasiado bueno otro ñaqui otro ñaqui de la canoa es grande bastante grande los plátanos que usan son bastante grandes así que de verdad que cuando yo hago eso es que está demasiado de brutal la canomita me encantó de verdad que sí así que nada mi gente ya saben que me pueden seguir en instagram facebook youtube como turisteo gastronómico con el jíbaro en todas las redes sociales suscríbanse al canal si les gustó si no les gustó me lo dejan en los comentarios pero nada gente nos vemos en el próximo vídeo espero que hayan disfrutado este y nada mientras ustedes se van suscribiendo al canal turisteo gastronómico con el híbaro yo sigo aquí comiéndome la canoita rellena de combi que esto está a otro nivel así que nada nos vemos mi gente nos vemos